Bueno, hay la influencia africana también, tenemos el ritmo afro-boliviano, que es la salla, y bueno, que es el ritmo que más se baila creo en los carnavales ahora. Creo que esas son las influencias más grandes que hemos tenido desde la colonización, la española y la africana. ¿Dónde está Bolivia? ¿Arriba? ¿Dónde está Argentina? ¡Y dauna mil 설�é reviewing! ¡Arriba! ¡Con arriba te suena gente! ¡Ay, ay, 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 mujer bailas, hay así de negra! ¡Bailas, hay así de negra! ¡Ay, ay, 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 mujer! Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé, cuántas noches de pasión perdida, de soña y vencida, te hice mujer, cuánto te amo. Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé, y he sufrido todo mi fracaso cuando en otros brazos te vi sonreír. Así yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes llevar. Yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar. ¡Arriba los palmas que suenan! ¡Baila, sal ya sigue negra! ¡Baila, sal ya sigue negra! Si supieras cuánto te he esperado, cuánto te he amado, cuánto te soñé, cuántas noches de pasión perdida, te soñé vencida, te hice mujer, cuánto te amo, Si supieras cuánto te he esperado, cuánto he amado, cuánto te soñé, y he sufrido todo mi fracaso, cuando en otros brazos te vi sonreír, yo quiero ser... Que por ningún motivo me dejes de amar, yo quiero ser tu amor, quiero ser más que amigo, que por ningún motivo me dejes de amar... Ay, 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 don't care... ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. Gracias.